Ir a prisión es una de las peores cosas que podrían llegar a pasarle a una persona, tanto así que el impacto de escuchar su sentencia puede llegar a ser tan grande que su comportamiento se vuelve imprevisible. Es por eso que hoy Cuckplay Talks te presenta 7 reacciones de criminales al escuchar su sentencia. Número 7 En el año 2017, una mujer llamada Andrea, 18 años, fue sentenciada a 20 años en una prisión estatal por usar una aplicación de citas para establecer un robo que resultó en el tiroteo de un adolescente. Mientras el juez leía la condena de la chica, el impacto fue tan grande para la madre que se desplomó en el suelo del tribunal debido a que no pudo soportar el hecho de ver a su hija ser condenada a prisión. Los gritos de la madre fueron tan fuertes que el juez tuvo que reformular después la sentencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 6 En Los Ángeles, el mexicano indocumentado Luis Brancamontes, que en varias ocasiones fue deportado y con un historial delictivo, fue condenado a la pena de muerte por matar a dos policías en California en octubre del 2014. El jurado encontró culpable a Brancamontes por dos cargos de asesinato, además desafió al tribunal burlándose con varios comentarios, en uno de estos decía que no se arrepentía de lo que había hecho. Mientras tanto, su abogado enfatizaba que el sujeto tenía presuntos problemas psicológicos y que no tomaran en cuenta sus palabras. Número 5 Dylan, de 17 años, fue sentenciado en enero del 2014 al castigo máximo de 25 años a cadena perpetua, después de que un jurado lo encontrara culpable de matar a Austin Smith, un niño de 23 meses, el cual era hijo de su novia. El tribunal de apelaciones modificó la sentencia a un término indeterminado de 18 años a cadena perpetua, esto significa que Dylan será elegible para libertad condicional después de haber cumplido 18 años y una vez sea liberado permanecería bajo supervisión estatal por el resto de su vida. Número 4 Después de 6 meses de que el infante Giovanni Mejías fuera asesinado a golpes, un jurado encontró culpable al acusado de su muerte, Ellis Nelson Ortiz Nieves, pareja de la madre del niño. El acusado enfrentaba cargos por homicidio premeditado y abuso infantil en primer grado, no aceptó un trato de culpabilidad con la fiscalía y decidió ir a juicio en la corte del circuito del condado de Ken, el 7 de diciembre del 2017. El juez lo sentenció a una pena de cadena perpetua sin la posibilidad de libertad, el individuo claramente molesto empezó un forzajeo con los guardias. Dereza la licencioso no. Casi noakes nadaampara. No, man, he's just... Dereza la licenciosa y noico no, man. Dereza la licenciosa té per decoration de la carta cuenta representante amarga negat стkeeping. La licenciosa! No, no, no es solo. Rey, Jesús. Casi! S 이후 siguiente. Oscar, jajajajajaja! Número 3 Diana Lockjoy de 45 años fue encontrada culpable de conspirar con un instructor de infantería para matar a su ahora ex esposo, crimen que plantearon tras la batalla de ella por la custodia de sus hijos luego de comenzar los trámites de divorcio. El trato estaba a punto de cerrarse con la custodia compartida y un pago de Diana de 120.000 dólares a su esposo cuando una semana antes de concluir el proceso legal el hombre recibió un disparo. Diana durante el veredicto cayó colapsada por la presión que sentía y posteriormente fue acogida por los paramédicos quienes la trasladaron a un hospital. In the Superior Court of the State of California, in and for the County of San Diego, the people of the State of California, Plainton v. Weldon K. McDavid, defendant, case number SCN 363925, DA number OCD 980, verdict. We, the jury, in the above account of cause, find the defendant, Weldon K. McDavid, guilty of the crime of conspiracy to commit murder. Número 2 El 3 de julio del 2008, en una corte de Ohio, un tribunal mientras sentenciaba a un hombre llamado Mike Johnson a 8 años de prisión por estafa. Este se desplomó en el suelo debido a la fuerte noticia, aunque en un principio se creyó que el hombre estaba fingiendo. Pero cuando este fue trasladado al hospital, se comprobó que realmente había sufrido un paro cardíaco. Gracias. 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 We're going to take a break. Ladies and gentlemen, if you'll please step out. I should reflect that the defendant is slouching over to the side and acts like he's sleeping. His breath appears to be quite normal. Doesn't appear to be labored in any way. Is that a fair assessment, sir? Yes, sir. He's not labored in any manner. Yes, you're wrong. He appears to be doing anything to you other than sitting in that chair. Yes, you're wrong. Número 1 Ocasionalmente, una sala de la corte puede tornarse muy dramática cuando se lee una sentencia. La reacción en este caso ocurrió en el año 2010, donde Sindel Jackson, de 19 años, fue condenado por homicidio en primer grado y robo a mano armada, a un estudiante de la Universidad de Wisconsin. Jackson no mostró remordimiento ni pena durante el juicio por la muerte de la víctima o su crimen, e incluso sonrió a los familiares de la víctima. Además, comenzó a comportarse muy violento, razón por la cual fue escoltado fuera de la sala del tribunal. Mr. Jackson, to life imprisonment without possibility for extended supervision, I know that that is something that is reserved for the most series of cases, and I believe that this case rises to that level. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál de estas reacciones te pareció la más impactante? Pon la respuesta en los comentarios. También puedes poner de qué tema te gustaría, que es el próximo video. ¡Saludos y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!